Los perros son el mejor amigo del hombre, y parte de ser mejores amigos es saber lo que dice tu mejor amigo, sin que tenga que decir, ¡ayúdame! Y la vida con perros no es diferente, desde ser más grasiento y apestoso de lo normal, hasta ser demasiado pegajoso. En este video vamos a repasar 15 señales de que su perro está pidiendo ayuda, así que la próxima vez que esto suceda usted sabrá lo que está diciendo y puede ayudarlos al instante. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y presionar la campana de notificación si deseas experimentar tanto amor de tu cachorro. Número 15. Aliento apestoso. A pesar de que los perros en realidad no tienen un aliento fresco increíblemente todo el tiempo, todavía tienen un aliento habitual, y sabrás exactamente qué es. Si notas que el aliento de tu perro se vuelve extremadamente apestoso hasta el punto de que quieres tener arcadas, algo está pasando. Tu perro podría incluso bostezar mucho en tu cara para que puedas olerlo con seguridad. El aliento de perro demasiado pegajoso puede significar que están lidiando con una gran cantidad de problemas. Desde los dientes hasta los riñones, podría hacer cualquier cosa, y es una buena idea conseguirles una cita con su veterinario lo antes posible. Número 14. Tienen mucha sed. Los perros normalmente beben mucha agua, pero si nota que el comedero para perros se vacía una y otra vez más rápido de lo normal, es posible que su perro esté tratando de decirle que no se siente bien y podría necesitar su ayuda. Uno de los problemas de salud que puede hacer que tenga mucha sed de la nada es la diabetes. Por lo general es una buena idea asegurarse de vigilar sus tazones de agua todo el tiempo. Aunque es importante tener en cuenta que a muchos perros también les gusta volcar el tazón, así que asegúrate de saber la diferencia. Número 13. Estar orinando por todas partes. Claro, los perros no son realmente como los gatos cuando se trata de ir al baño. Puede que le digan que necesitan orinar para que pueda llevarlos afuera, pero eso no siempre es lo que sucede. Los perros que están entrenados saben que necesitan decirte que necesitan salir a orinar, pero si algo les sucede y sienten que no los escuchas, es posible que solo orine en frente a ti, adentro de la casa. Aunque su primera reacción podría ser gritarle, es posible que desees dar un paso atrás y tratar de averiguar si tu perro necesita tu ayuda. Número 12. Está estornudando en tu cara. Tenemos que admitir que es muy lindo cuando los perros estornudan, pero eso es solo algo en su nariz, aquí y allá. Pero si se acercan a ti o en tu campo visual y estornudan una y otra vez, podría haber algo mal con ellos que quieren que revises. Número 11. Son pegajosos. ¿Quién no querría que su perro los ame y se acorruque con ellos todo el tiempo? Pero si su perro no lo hace naturalmente muy a menudo y de repente comienza a acorrucarse mucho, podría ser que significa que hay algo con lo que necesitan su ayuda y están tratando de permanecer lo más cerca posible de ti para que puedas resolverlo. Número 10. No les entusiasman las caminatas. Ya sea que su perro sea un cachorro pequeño o un niño grande probablemente conozca alguna versión de la palabra caminar y podría emocionarse y ponerse nervioso incluso si dice la palabra en otra conversación. Si tu perro es uno de esos y le encantan paseos pero de repente comienza a negarse a hacerlo, es una señal de preocupación. Cuando un perro se mantiene firme cuando normalmente saldría corriendo por la puerta, algo le está pasando y debes descubrir qué es. Número 9. Se ven graciosos. El pelaje de tu perro debe ser agradable, brillante y suave si lo cuidas adecuadamente. Si tu perro se acerca a ti en busca de comida y notas que está mucho más grasiento de lo normal, es una clara señal de que algo le pasa por dentro y que quiere que tú lo sepas. Si se está ensuciando demasiado y no le gusta mucho bañarse, es posible que tenga una afección de salud subyacente que debas revisar. Número 8. Siguen escondiéndose de ti. Muchos perros juegan un poco a esconderse y buscan aquí y allá y es muy lindo cuando lo hacen, pero cuando estás con el perro en su espacio habitual, de repente comienza a esconderse de ti y espera a propósito para que lo encuentres, puede que haya algo mal con él. Número 7. Siguen inclinando la cabeza. Probablemente hayas visto lindos videos de perros inclinando la cabeza cada vez que escuchan la voz de su mano o algo en lo que quieren concentrarse. Y esa vista puede ser muy linda. Pero esta linda vista puede resultar inmediatamente no tan linda si notas que se acercan a ti e inclinan mucho la cabeza. No tienen que venir a ti, también pueden hacerlo mientras se concentran en otra cosa. Si están demasiado inclinados, probablemente sea una señal de que realmente no pueden ver con el ojo y casi siempre es el ojo izquierdo. También puede ser que se sienten mareados o tienen otro problema de salud subyacente. No pueden, ya no ven por el ojo izquierdo debido al estrés y necesitan tu ayuda. Número 6. Tienen picazón. A los perros les gusta rascarse sin rumbo fijo diferentes partes de su cuerpo y emitir sus verdaderas habilidades gimnásticas, lo que generalmente se considera correcto. Sin embargo, si ves que tu perro se rasca demasiado, definitivamente algo está pasando con su cuerpo y necesita ayuda. Esto también puede parecer que les pica tanto que te están pidiendo que les rasques, cuando solo te piden que te des cuenta. Los perros con mucha picazón, especialmente aquellos que continuamente tienen picazón en la cabeza o en las orejas, pueden necesitar atención médica, ya que todos estos son signos de afecciones de la piel, parásitos o algo aún más grande. Número 5. Están masticando todo. Sí, los perros se asocian comúnmente con masticar pantuflas o cualquier otra cosa que podrías considerar una posesión preciada. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay una diferencia entre masticar regularmente y jugar con cosas y ser lo suficientemente destructivo como para llamar la atención. Un perro que realmente está tratando de decirte algo, hará algo que sabe que obtendrá toda tu atención. Destruirá tu propiedad. Podría comenzar a buscar toda tu ropa, tus cables de carga e incluso a veces todos tus muebles. Si notas este comportamiento, es posible que tu perro haya desarrollado ansiedad por separación y necesite tu ayuda para volver a sentirse bien. Número 4. Tienen las orejas caídas. Todo el mundo puede estar de acuerdo en que los perros con orejas caídas son muy lindos, pero ese es solo el caso cuando se supone que tu perro tiene orejas caídas. Si tu perro es de una raza que generalmente tiene las orejas erguidas y se acerca a ti con las orejas caídas, no es que esté siendo muy lindo, es que está tratando de decirte que necesita tu ayuda. Si un perro tiene dolor en los oídos que generalmente es causado por una infección, bajará las orejas para tratar de contrarrestar el dolor. Esto no siempre es una infección masiva. A veces puede ser algo tan simple como tener agua atrapada en sus oídos, pero incluso con eso necesitarán tu ayuda para lidiar con eso. Presta atención si vienen con las orejas caídas y averigua qué tan graves son las cosas para que puedas ayudarlos adecuadamente. Si las orejas caídas se combinan con una picazón excesiva en las orejas y parece que tienen fiebre, llévalos al veterinario de inmediato. Número 3. Están constantemente persiguiendo su cola. Una de las clásicas cosas graciosas de perros que hacen los perros es perseguir su propia cola. Esto es algo tan raro y extraño que cada vez que un perro lo hace, hace que todos se detengan y miren con la vista extrañada, pero bastante linda. Sin embargo, esto es algo que solo es divertido algunas veces. Si tu perro sigue acercándose a ti e inmediatamente entra en un tornado Sumi donde solo se persigue la cola una y otra vez, hay algo más en juego. Hay algunas razones por las que un perro perseguirá continuamente su cola. Incluye algo que le sucede en las orejas, lo que podría hacerles perder el equilibrio, o algo que le sucede en el trasero que están tratando de atrapar. De cualquier manera, si no pueden atraparlo, tienes que ayudarlos. Número 2. Sus encías se oscurecen. Los perros sacan la lengua la mayor parte del tiempo, por lo que casi para la mayoría de todos los perros, los dueños deben saber cómo se ven las encías de su perro en un día normal. Si su perro se ha acercado a usted con la boca abierta, y nota que sus encías no son tan rosa neutrales como suelen ser, y en realidad se están oscureciendo, algo está pasando con su boca. Si no cepillas los dientes a tu perro con regularidad, podría desarrollar una enfermedad de las encías, y eso es probablemente con lo que están tratando de mostrarte que necesitan ayuda. Número 1. Están comiendo tierra. Los perros comen casi todo, y aunque eso viene con su propio conjunto de pros y contras, generalmente hay algún beneficio nutricional en las cosas aleatorias que comen. Pero algo que no lo hace es la suciedad. Si estás paseando o jugando en el jardín, y tu perro escarba la tierra y empieza a comérsela, algo le pasa y debe tomárselo muy en serio. Comer tierra es un signo muy común de anemia, y necesitarán cambios en su dieta, y posiblemente medicamentos y suplementos para solucionarlo, después de una visita al veterinario, por supuesto. Muy bien, comenta a continuación cuáles de estas señales de perros ya conocías, y ¿hay alguna otra señal que nos hayamos perdido? No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Inforama, y nos vemos en el próximo video.